Los 5 mejores Wackender Bags para viajar con estilo Soy una chica muy activa, por lo que necesito una bolsa resistente, y con mucho espacio para guardar todas mis cosas. La bolsa de viaje para mujer, bolsa de deporte para gimnasio para mujer, bolsa de fin de semana, bolsa de transporte, bolsa de playa, bolsa de noche, bolsa de equipaje impermeable expandible es perfecta para mí. Puedo llevarla a cualquier lugar y es resistente al agua. Además, puedo expandirla para que se ajuste a todas mis necesidades. La recomiendo ampliamente. He comprado la bolsa de viaje mujer, bolsa de deporte y estoy muy satisfecha con mi compra. Es perfecta para llevar todo lo que necesitas para tus actividades deportivas o para viajar. Me encanta que sea impermeable y que tenga un bolsillo para prendas húmedas. Es muy útil. El tamaño es grande sin resultar incómoda para llevar, y la banda para el hombro es muy cómoda. Además, su diseño es muy bonito y femenino. La recomiendo sin duda para todas las mujeres activas que necesiten una bolsa resistente y práctica. Recientemente compré el Wands equipaje de viaje plegable y estoy muy contento con mi compra. Es súper práctico y cómodo para llevar a cualquier parte, ya sea de viaje o al gimnasio. El tamaño de 25 litros es suficiente para llevar todo lo necesario, y además se puede plegar fácilmente para guardar cuando no lo estás usando. El color gris es muy moderno y combina bien con cualquier outfit. Además, los materiales son de alta calidad y resistentes. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que esté buscando una opción de equipaje de mano funcional y de calidad. La bolsa de viaje CS COSTY es perfecta para mis viajes de fin de semana o para ir al gimnasio. Es muy espaciosa, lo que me permite guardar todo lo que necesito sin ningún problema. Además, su diseño plegable la hace fácil de transportar y guardar cuando no la uso. Me encanta que sea impermeable, lo que me da tranquilidad en caso de que llueva. También cuenta con un bolsillo para artículos húmedos, lo que es muy útil después del entrenamiento. Lo recomiendo mucho. He comprado la bolsa de gimnasia Women's Men's con compartimento de zapatos y pocket wet en color azul claro y estoy muy contenta con mi compra. Me sorprendió lo espaciosa que es, pudiendo llevar todo lo necesario para ir al gimnasio, o incluso para una escapada de fin de semana. El compartimento de zapatos es ideal para mantener las zapatillas separadas del resto de la ropa, y el pocket wet es perfecto para llevar los objetos mojados después de hacer ejercicio. La calidad de los materiales es excelente y su diseño es muy elegante. La recomiendo sin duda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.